Bien amigos televidentes, las imágenes que ustedes ven en pantalla corresponde a lo que ocurrió en Porto Viejo, provincia de Manaví. Ampones llegaron a ese local de comidas rápidas y como estamos viendo en las imágenes, empezaron a llevarse todo lo que encontraron ahí. Entraron a la caja, se llevaron el dinero, apuntaron me imagino, sí porque tenían armas de fuego ahí y lo sometieron a los trabajadores de ese local de comidas rápidas y a ellos no les quedó más alternativa. Miren ustedes ahí, se ve la violencia con la que actúan estos sujetos que están en casco, cubriéndose todo el rostro para que no sean identificados. Y aparte este hombre tiene la mascarilla, o sea, solo se le ven los ojos como para que las cámaras no le capten su cara. Miren ustedes como fueron con violencia hasta ese local y se llevaron absolutamente lo que más pudieron, luego salieron, ahí estaba una moto, esperándolos en la misma moto que ingresaron por ahí mismo. Actuaron en cuestión de segundos, llevándose todo y después huyeron en esa misma motocicleta. Lo peor es que no solo roban, sino que tratan mal a las personas que están ahí y de paso pues las amenazan de muerte, les insultan y los apuntan en la cabeza con el revólver y a ellos no les queda más alternativa que entregar todo lo que tienen porque si no les puede caer un balazo a ellos. Tremendo, Luisa. Sí, en realidad es una situación penosa. ¿Qué es lo que se pueden llevar de un local modesto como aquel? El producto de la venta del día intimidan a los clientes, intimidan a los propietarios. Si no les quieren aplicar la vacuna o si no se dejan, entonces van directamente a atracarlos y asaltarlos. Con el riesgo de que se les pueda disparar el arma e incluso no solamente se roben las pertenencias y el dinero y las pertenencias de quienes acuden a un restaurante de venta de comida rápida o de otro tipo. No solamente que les arrebatan y les arrancan sus pertenencias. Habría sido terrible y ya ha ocurrido y lo hemos reportado que hubieran cegado la vida de alguno de los propietarios de estos restaurantes, de estos pequeños negocios. ¿Cómo podemos hablar de reactivación? ¿Cómo nos reactivamos de esta manera? ¿Cómo le pedimos a la gente más sencilla, al ecuatoriano, que busca y se las ingenia para poder ganar el dinero que le permite el sustento digno de su familia? Cuando estas familias, esta gente trabajadora y honesta está expuesta a este tipo de situaciones. Hay que tomar medidas. Un gran desafío para el gobierno nacional y para las autoridades pertinentes, reitero. Garantizar la seguridad y la posibilidad de activarse, de reactivar la economía suya y la del país, pero brindándoles lo primordial, seguridad. Sin ello no vamos a ninguna parte. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, es momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde el despertar de la noticia. Este hecho ocurrió en Puerto Viejo, capital Manavita.